No sé cómo lo dijo, pero sí que le iba a ayudar con lo del hospital. Ahorita voy a reproducirle el video, porque hablando del Congreso, alguien que sí ya denunció y está hablando de lo que pasa en el Congreso y diciendo, oye, tanto los diputados del PRI como los de Morena, es Pedro Ángel Contreras. Está aquí en el estudio y también con los pactos que se empiezan a mover y lo que se dice entre PRI y Morena. A ver, ¿cómo estás, Pedro Ángel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis Alberto. Mucho gusto. Muchas gracias a ti, a tu auditorio. Pero estuviste denunciando, de hecho fuiste el primero que dijiste, a ver, ¿qué pasa con los diputados que se opusieron los diputados del PRI a un juicio de alcaldes de Morena, por ejemplo? Sí, yo lo que he estado señalando sobre ese tema, que es un tema muy de fondo, Luis Alberto, es que primero el tema del partido, que yo creo que es una deslealtad de los miembros del partido que no decidieron votar por el juicio político y que es una deslealtad, y lo he dicho con su nombre y apellido, que son los diputados Jorge Villescusa y Nietzsche a Gradías, porque ellos debieron haber que siguiera el proceso, el proceso, porque si hay, si hay es, y que finalmente se determinara en un procedimiento formal si tenían responsabilidad o no los alcaldes de Navajoa y de Ciudad Obregón, y de Cajembe, perdón, porque yo lo que he señalado es que si no, el proceso político se traba y no se puede resolver nada, e igualmente para la parte judicial. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemáticas donde todo el mundo queda pues manchado, queda en la duda de qué es lo que va a suceder? Y por eso yo he señalado que el Congreso debe de tomar decisiones, debe tomar decisiones, y así hemos visto otro tipo de decisiones que las van posponiendo y las pierden o las traban en las comisiones por no tomar una definición. Entonces, en este caso yo he señalado con toda claridad, y le he pedido al Pato de Lucas, que es el presidente del partido, que tome medidas, o sea, que los llame y que les diga por qué. Porque me asombra mucho que el Pato, en una entrevista que dio hoy, es pública, que señalara que no estamos enterados de la decisión. ¿Cómo no puede estar enterado? Eso también dicen los de Palacio. Sí, entonces, es una decisión tan importante que además vamos a hacer un proceso electoral muy complicado, como tú lo sabes. Es pantomina que no se han enterado. ¿Cómo no se van a enterar de las decisiones esas? Pero no puedes estar en un cargo de responsabilidad, Luis Alberto. Estarás de acuerdo conmigo, no puedes estar en un cargo de responsabilidad eludiendo tu responsabilidad. Como decía un político sonorense, lo peor del poder es no poder. Entonces, si no vas a tomar decisiones, si no vas a actuar con firmeza, si vas a dañar la posibilidad electoral del partido, entonces, ¿para qué estás ahí? Entonces, es lo que yo digo, que con toda firmeza debemos tomar un posicionamiento. Y le he pedido al Pato de Lucas que lo haga, porque él es el presidente del partido. Si él no fuera el presidente del partido, pues me dirigiría a otra persona. Pero no ha dicho nada, ¿no? Tampoco Ernesto al respecto. Ernesto Lucas. El otro Ernesto tampoco, pero el Ernesto Lucas tampoco. No, y yo fíjate qué bueno que mencionas Ernesto al otro Ernesto Gándara, porque yo también creo que, Luis Alberto, que no puedes estar aspirando a una responsabilidad tan alta, y la más importante del Estado, sin que fijes un posicionamiento sobre temas tan importantes, y temas que tienen una trascendencia electoral para el partido. Porque imagínate que se hubieran ido a juicio político los alcaldes de Navojoa y Cajeme, por las evidencias que existen, independientemente del resultado. Obviamente eso fortalece las posibilidades electorales del partido. ¿Por qué? Porque habría una evidencia concreta, real, institucional, del mal desempeño que todo mundo vemos en Navojoa, yo soy de Navojoa, y en Cajeme. Entonces, yo también, es la primera vez que lo menciono, pero yo también creo que Ernesto Gándara, como otro aspirante a la responsabilidad, a la principal responsabilidad, como es mi caso, debe tomar una posición sobre el tema, y no podemos estar eludiendo los temas, Luis Alberto, es lo que yo digo, y por eso he hecho el llamado al pato de Lucas, y en este caso lo hago también a Ernesto Gándara, porque no puede seguir sin tomar posiciones sobre ningún tema. Entonces, ¿a qué aspiras? Es lo que yo digo. Es decir, está ausente de la agenda, es lo que me quieres decir. Pues es lo que yo veo, es lo que yo veo, es lo que yo veo que no hay ningún posicionamiento, no hubo ningún posicionamiento sobre el tema si Alfonso Horacio iba a venir o no iba a venir, no hubo ningún posicionamiento sobre la decisión del Congreso, no hubo ningún posicionamiento sobre el tema cuando hubo el problema de la ley Olimpia. Entonces, si no vas a estar en los temas y no vas a tomar ninguna posición clara, firme y definida frente a la sociedad, pues a mí me parece muy difícil pensar que en verdad estás pensando con toda seriedad presentándote a una contienda tan seria. Pero es una especie, a ver, una crisis de liderazgo que está ocurriendo el PRI, o si es estrategia, yo también veo, pues vaya estrategia, porque dices, ni el Pato Lucas, ni Ernesto Gándara, ni Palacio de Gobierno, nadie suma posiciones, ¿no te has fijado? A ver, por ejemplo, eso te la quieren vender de que, no sabíamos, por favor, todos saben, todos saben en Palacio, y en el piso 7 digo, ya todos saben, de que hagan una historia, todos saben. Y de repente digo, para estos tiempos, yo creo que es así como lo, 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 la, 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 ¿cómo? Es lo que hay, ¿no? Mira, y voy al otro tema, Luis Alberto, que es muy importante que lo mencionaste en tu primera, en la primera intervención, que es el tema de las suspicacias sobre posibles alianzas con los de enfrente. Yo también lo he mencionado públicamente, y está en mis tweets y en mi Facebook, y en las posicionamientos públicos que yo he hecho, que he estado señalando con toda claridad, que no, que todos aquellos que están buscando una negociación, una transición pactada con los de enfrente, que no se equivoquen, porque eso es una deslealtad al partido, y eso es una falta de responsabilidad ante el partido que les dio carrera y les dio horizonte. Entonces, debemos tomar una posición muy clara, porque eso, eso, Luis Alberto, el que hagan ese tipo de conductas o que se hagan hacia atrás en el debate público, alimenta una sospecha de algo que yo sé que no es cierto, algo que yo sé que no es cierto, que no hay ninguna negociación con Alfonso Brazo, no hay ninguna negociación con Morena, y que habremos de combatir eso en el debate público, en la elección del próximo año, y a mí me preocupa mucho que el Pato de Lucas, Ernesto Gander ahora mismo, y el mismo Palacio, no salgan a tomar una definición sobre estos temas, y alimenten las sospechas sobre algo, sobre lo que yo estoy 100% seguro de que no hay, y que no hay ninguna negociación. A ver, es muy importante, también es el primero que habla de los temas, digo, te insisto, es el primero que está hablando de esos temas, a ver, ¿tú no estás de acuerdo con la negociación, entonces, con Morena, de lo que se habla? ¿Ya se habla de un pacto? No, absolutamente no, absolutamente no. ¿No debe de haber, dices tú? No, no debe de haber. Ni con Alfonso Brazo, nada, no. Claro que no. Porque ayer la percepción, los comentarios en las redes, con los elogios entre el gobernador y el presidente, nomás para poner en contexto, fue, ¿el Estado está pactado? No, 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 no. Yo lo rechazo absolutamente, y yo me deslindo completamente de esa situación. Yo he señalado primero, porque también los traviesos ahí de Palacio, algunos de ellos, Sergio Zaragoza también entre ellos, han estado señalando que mi caso es para afectar las posibilidades electorales del partido. Primero, yo he señalado, yo no soy amigo de Alfonso Brazo, no tengo ninguna alianza política. ¿Quién señala que Alfonso? Sergio Zaragoza, alentado por la gente de Palacio. Este, ha estado señalando eso. 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 Entonces yo, que tú estás, que Alfonso Brazo está detrás de él. Claro, categóricamente. Eso ha dicho. Eso ha dicho. Y está en mis tweets, está en los comentarios de mis tweets. Es público, pues no, no es una cosa privada, es público, por eso lo menciono públicamente él, y sé que es alentado por la gente de Palacio. Primero que nada, segundo, justamente, Luis Alberto, ese tipo de conductas y ese tipo de discursos, o no discursos, son los que alientan esa rumorología y alientan esa sospecha. Y eso, Luis Alberto, es una deslealtad y es una cosa reprobable porque el partido, a todos estos, les dio carrera y les dio horizonte. Y no pueden descubrir, 30 años después de que andamos en esto, de que, de que es mejor hacer una negociación con los de enfrente y no ir con toda dignidad a una batalla que estoy seguro que nosotros habremos de ganar. Pues un punto de vista interesante, entonces dices tú, que no lo hagan, porque si sabes que si hay ya sectores del PRI, poder fáctico, gente de Palacio que le coquetea con los... Yo lo he denunciado, yo lo he denunciado, y está, y está, está en mi tweet. No, no alianza con Morena. Exacto. No pacto silencioso, vamos a morir en la raya. Exacto, exacto. Yo he rechazado la famosa transición pactada, está en mis tweets, está en mi posicionamiento público, yo rechazo cualquier aviso de transición pactada, lo rechazo notablemente porque yo insisto, todos esos que andan tocándole la puerta a Alfonso Durazo, el partido, les dio carrera y les dio horizonte, Luis Alberto, este, les dio un sentido político a su vida, entonces no es la hora de las traiciones, es la hora de la firmeza, es la hora de tomar posicionamiento y por eso a mí me sigue extrañando mucho que Ernesto Gándara, que el Pato de Lucas, no tomen un posicionamiento si el año electoral ya empezó, o sea, si dijeras estamos a tres años de la elección, pues te lo creo, pero el año, hace un mes, hoy, hace un mes, empezó el proceso electoral. A ver, entonces tú dices, todos esos, los que le andan tocando la puerta a Alfonso Durazo, no es la hora de las traiciones, ¿quién le anda tocando la puerta? ¿Tú tienes información? Yo tengo alguna información que no tiene caso ahorita ponerle nombre y apellido, lo pondré en su momento y también yo he estado señalando que deben deportarse a la altura de la circunstancia y morir en la raya y dar la pelea de frente y dar la pelea con el priismo, con el orgullo de ser priista y si es necesario, vamos a una alianza, pero primero que nada vamos con los priistas, vamos con la fuerza del partido y si pensamos que no nos alcanza, pues hagamos una alianza, pero hagamos una alianza para ir a una batalla, claro, para ir contra Morena y no para ir a una alianza con Morena, entonces eso yo lo rechazo completamente y por eso yo hago un llamado a que actuemos con firmeza y que no andemos dando visos de esa situación porque alienta una sospecha de algo que yo estoy seguro que no ha sucedido o al menos hasta donde yo estoy enterado. Bueno, pero dices que tienes información. No, se han estado acercando, pero yo sé que no hay ninguna negociación, sé que hay algunas gentes que en lo particular se acercan, se acercan, tienes información, pero no quisiera mencionarlo, pero sé que sí, sí lo hay, sé que han ido a la Ciudad de México a verlo. ¿Por miedo? ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a Alfonso Brazo? No sé cuál sea la situación, pero yo he señalado públicamente que precisamente que uno de los requisitos para ser este candidato necesita saber de tener formación, tener experiencia, haber dado resultados y tener un expediente limpio, Luis Alberto, porque precisamente ese tipo de cosas son las que te hacen entrar en dudas o le hacen entrar en dudas a algunos y aparte alimentan una sospecha que no debería ser porque nosotros debemos prepararnos para una contienda constitucional con la fuerza del partido y de los aliados si fuera necesario. Gracias, Pedro. Pues muy interesante ahí tus planteamientos y sí, también no he escuchado a nadie en el partido ni a Ernesto Gándara ni a nadie hablando de estos temas exactamente de los que ya todo mundo habla y estamos en contacto. Gracias, Pedro. Pues es la hora de las definiciones, Luis Alberto. Vale, pues créeme que... En fin, gracias. Gracias. Pedro Ángel Contreras dice no es hora de traicionar al partido, es hora de definiciones, no es hora de irse a honor, no es hora de pactos o no a los pactos dice con Morena y Alfonso Brasso como algunos ya lo están negociando en el PRI. ¿Cómo la ve? Esto dijo el presidente sobre los recursos que va a mandar para Sonora para el hospital. Adelante. no dejamos... No dejamos...